Buenas tardes, nosotros somos el equipo que desarrolló la aplicación de Movisci. El equipo está conformado por Rodríguez Mena Brand y su servidora Velázquez Hernández Yajair. Como mencioné al principio, el nombre de nuestra aplicación es Movisci y el eslogan es Cualquier serie, cualquier película, Movisci. ¿Hacia quién va dirigida nuestra aplicación de Movisci? Nuestra aplicación está dirigida a todo el público en general, pero principalmente a cinéfilos y a la gente aficionada al mundo del cine y al entretenimiento. ¿Por qué nuestra aplicación es la mejor? Bueno, número uno, la ventaja que tiene nuestra app sobre otras del mismo rubro es el diseño, la interacción del usuario y la intuitividad que tiene la aplicación. Sin contar que nuestra app no muestra publicidad como otras, contamos con animaciones que al momento de que el usuario elija una película o serie para ver su respectiva información, se cambia el fondo de acuerdo al color de la portada. Pasando al apartado de los objetivos, tenemos el objetivo general y objetivos específicos, empezando con el general, el objetivo principal de este proyecto era lograr el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles. En este caso fue Movisci, la cual está enfocada a cinéfilos y gente interesada en el mundo del cine y el de las series. Como objetivos específicos, tenemos la implementación de una metodología efectiva en el desarrollo de la interfaz, crear una interfaz fácil de manejar para el usuario y por último, el desarrollo de la aplicación, pero que le permita a los usuarios acceder a la información de las películas y series, ver cuáles son las mejores calificadas, próximas a estrenarse, ver el elenco de dicha película y sobre todo, que les guste la aplicación. Como metas planteadas para este proyecto, el número uno era entregarle el proyecto en tiempo y forma, el dos era lograr el desarrollo completo de la aplicación, y el tercero cumplir con los objetivos planteados, pero gracias al trabajo en equipo y a la buena comunicación, pudimos cumplir con todas estas. El software utilizado para el desarrollo de la aplicación fue GitHub, Visual Studio Code, el cual usamos como editor para el desarrollo de nuestra aplicación, y Chocolatey, que fue el medio por el cual pudimos instalar React Nail. Hola, ¿qué tal, profe? Espero que se encuentre muy bien. Pues esta es la aplicación que desarrollamos, Jajair y yo, para el proyecto. Lo estamos corriendo desde un dispositivo físico, ya que tuvimos problemas con el emulador virtual de Android Studio, pero, afortunadamente, React Native nos da la facilidad de correrlo desde un dispositivo físico, solamente conectándolo a nuestra computadora, y ahí con un par de comandos que ponemos en la Windows PowerShell, y pues es lo que nos está dejando ver ahorita la aplicación de esta manera. Pues este es el proyecto, esta es la aplicación que es para visualizar las últimas películas que han salido y la información que hay de estas, como la historia, actores, presupuesto, etc. Los estilos para el diseño de esta aplicación, pues se realizaron mediante componentes hechos con CSS. Y pues vamos a darle una vuelta rápida a lo que es la app. Por ejemplo, aquí vemos que nos lo separa como en secciones, como las películas más populares, las mejor calificadas, y las próximas a salir, son las que están aquí abajito. La aplicación utiliza, bueno, está consumiendo datos desde una API para mostrarlos de esta manera. O sea, es una API, es un repositorio de películas, una API de películas. Y bueno, cuando seleccionamos una película, lo que nos aparece primero, pues es la portada de la peli. Bajamos y podemos ver los datos de la película. Por ejemplo, el nombre, la calificación que le han dado, el tipo de película que es, que es de comedia y crimen, la historia, y nos cuenta un poquito de la película, de lo que se trata. Y el presupuesto que se utilizó para filmar la película. Y hasta acá abajo nos muestra los actores, en donde podemos observar el nombre real del actor, y abajito el personaje que interpretan cada uno de ellos. Aquí podemos ver todos los personajes que aparecen en la película. Después, por ejemplo, nos vamos aquí a las películas populares. Vamos a elegir, pues esta de Mortal Kombat. E igual este, podemos observar, nos muestra el nombre, nos muestra el tipo de película que es. Dice que es de acción, fantasía y aventura. La historia, el presupuesto, y los personajes, bueno, los actores que aparecen en la película, y sus nombres reales, y a quién interpretan. Aquí en las mejor calificadas, a ver, vamos a ver esto, la del viaje de Hachiro. Pues podemos ver que es una película animada, y parece que es como de origen japonés, porque puedo ver que los actores, pues todos son de origen asiático. Y pues esa es la finalidad de la aplicación. Para las personas que les gustan mucho las películas, si están en tanto de las que salen, o las que ya están, pero quieren saber como de qué se trata, o algo así, pues pueden entrar, podrían entrar a la app y checar toda esa información antes de ir a verla. Ver si la gente la ha calificado de buena manera, o no, y tal vez se den cuenta que vale la pena ir a verla o no. Bueno, es la finalidad de la app, para gente que sea aficionada a las películas, y que a lo mejor sigan a algún actor, y quieran ver, pues que abandonan con la película de su actor favorito. Y pues eso sería todo, profe. Espero que el proyecto haya cumplido con los requerimientos que usted pedía. A continuación, voy a explicar el cronograma y las actividades que nosotros estuvimos realizando para lograr el desarrollo de la app. Empezando con la actividad de reuniones, prácticamente durante todo el transcurso que se nos dejó desarrollar la aplicación, nos hemos reunido en Meet, para dar nuestras opiniones, ver en qué podemos trabajar, qué podíamos cambiar de la aplicación. En Definir, definimos la idea de nuestro proyecto, de qué iba a tratar, qué es lo que esperábamos de la aplicación, mientras que en Idear, creamos todas las ideas posibles para ver cómo podría ser nuestra aplicación, principalmente en cuestiones de diseño, y ver qué tecnologías podíamos ampliar para lograr el desarrollo de esta. En la parte de Prototipar, y con ayuda del punto anterior y ya con una idea más clara, hicimos el prototipo de nuestra aplicación, usando la herramienta de diseño Adobe. Esto solo fue para hacer el puro prototipo, pero al momento de desarrollar la app, el diseño final no quedó como esperábamos en el prototipo, de hecho, creo que quedó mejor. En cuestión de reajuste del diseño, hicimos algunos reajustes, ya que hubo algunas cosas que no nos parecieron, entonces lo mejoramos. Como se muestra en el cronograma, nosotros lo dividimos en actividades de 100 meses. Las actividades ya las mencioné ahorita, y las actividades que realizamos en el mes de abril fueron las reuniones, definir, idear, prototipar y reajuste de diseño, mientras que en el mes de mayo seguimos con las reuniones y logramos el desarrollo de nuestra app. Al igual que las evaluaciones de la aplicación, ya en el mes de junio nos dedicamos a la entrega final y a hacer la documentación que se entregó en clase. ¡Gracias!